Y esto es de los temas, lo más reciente de Invasores que está en la radio, mis amigos. A esto las encargamos que cuando tengan tiempo las soliciten en la radio. Y del compositor de moda, el señor Espinosa Paz. Invasores dice, ¡Aferrado! A esto las encargamos en la radio. A todos ustedes. El juego se llama paciencia, y yo no estoy desesperado. Aunque tú apliques resistencia, un día de estos caerás en mis brazos. Porque el juego se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. El juego se llama paciencia, y yo de ti no tengo prisa. Aunque digas que no muchas veces, un día vas a doblar las manitas. Nada más porque ya me gustaste, y me voy a sacar la escritura. El juego se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. Tu piel y mi piel se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. Tu piel y mi piel se fundirán de amor, tus labios y mis labios se besarán con pasión. Tu cuerpo se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. No voy a descansar hasta lograr tu amor, hasta que tú me quieras igual o más que yo. El juego se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. Tu piel y mi piel se llama paciencia, y yo me llamo aferrado. Tu piel y mi piel se fundirán de amor, tus labios y mis labios se besarán con pasión. Tu cuerpo se llama mi antojo, y yo me llamo aferrado. No voy a descansar hasta lograr tu amor, hasta que tú me quieras igual o más que yo. Gracias. 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 Gracias.